Y entra en mi casa, el arca de tu presencia Dile, entra en mi casa, entra en mi casa El arca de tu presencia Dile, entra en mi casa, el arca de tu presencia Así como veneno, así como veneno Llevaré tu presencia a mi nación Así como veneno, llevaré tu presencia a mi nación Y así como veneno, llevaré tu presencia a mi nación Así como veneno, así como veneno, llevaré tu presencia a mi nación Quienes aquí quieren traer la presencia de Dios Quien quiere invitar a la presencia de Dios a este lugar Quien puede levantar su voz y decirle Señor Quienes aquí, queremos tu presencia a mi nación Quienes aquí, queremos tu presencia a mi nación Quienes aquí, queremos tu presencia a mi nación Aquí te quedaré, aquí te quedaré, Señor Presencia guardaré Tu presencia guardaré Tu presencia guardaré Dile tu presencia, tu presencia, tu presencia Dile, yo guardaré Es que tu presencia guardaré Y así como veneno, aquí te quedaré 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 Llevaré tu presencia a mi nación Y así como veneno, aquí te quedaré Llevaré tu presencia, yo llevaré tu presencia Yo llevaré tu presencia Donde están los que llevarán su presencia Donde están los que llevarán Donde están los que alzarán A llevar su presencia Dile yo llevaré Yo llevaré Llevaré tu presencia Llevaré tu presencia Llevaré tu presencia Llevaré tu Yo no me moveré Aquí me quedo En tu presencia Dile yo guardaré Yo no me moveré Aquí me quedo En tu presencia En tu presencia Guardaré Yo no me moveré Aquí me quedo En tu presencia Guardaré No me moveré No me moveré Así me quedaré En tu presencia Porque solo quiero Así como ven Así como ven Los que van a llevar Los que van a llevar La presencia Alcen sus manos Alcen su voz En este momento Dile Señor Así como ven Llevaré tu presencia 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 Levi Levanta tu mano Llevaré tu presencia Llevaré tu presencia Oh Señor yo llevaré Oh Señor yo seré esa voz Yo seré esa voz en la oscuridad Yo seré esa vida que clama en el desierto Yo seré esa persona que alzara su voz En medio de la tempestad En medio donde esté rodeada por serpientes Yo llevaré tu presencia Yo llevaré tu presencia 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 ¿Dónde están los que van a llevar la presencia? ¿Dónde están los que alzarán su voz? ¿Dónde están los que van a traer la gloria? ¿Dónde están los que van a provocar el movimiento, el avivamiento, el fuego? Aleluya Habrá alguien que pueda levantar su mano Habrá alguien en este lugar que pueda abrir su boca Y clamarle al Señor Queremos tu presencia Dile queremos tu presencia Queremos tu presencia Queremos tu presencia Tu presencia Queremos Queremos En mi casa Habita El arca Y de tu presencia Oh de tu presencia Señor Tú has puesto En mis manos El beso El beso De tu gloria De tu gloria En mis manos Has puesto El beso Oh Señor De tu gloria De tu gloria Es que en esta casa Habita Oh en esta casa Solo habita Tu presencia Tu presencia Solo habita Tu presencia Solo habita Tu presencia, tu presencia, tu presencia Y no me moveré, aquí me llevaré Tu presencia guardaré No me moveré, aquí me llevaré Tu presencia Aquí nos quedaremos Tu presencia, tu presencia Oh, aleluya Dale un aleluya, un gloria al Padre